¡Vamos hombre, ahora! Ahí lo tenéis, mirad, mirad. Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo de la zona Crono. Y bueno, me tocaba a mí preparar el nuevo reto, ya que ha pasado una semana exacta desde que Mr. Punch subió al anterior. Lo primero que voy a hacer es borrar los tiempos de este circuito, a ver cómo se borraban aquí, para iniciar clasificación. ¿Quieres eliminar? Sí. Bueno, pues el circuito es su cuba, y este reto va a ser un reto diferente, van a ser dos vueltas, no una. O sea, vamos a hacer el tiempo acumulado en dos vueltas, ¿no? A ver si no me lío y no hay problema. A ver, el coche sería este. Me lo acabo de comprar, he estado un rato mirando a ver con qué coche podíamos hacer este reto. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Es un Nissan GTR Spec V de 09. Lo he pintado con un color especial, así como color dorado. Y está como siempre, ¿no? De serie con el cambio del aceite. Así que tiene bastante potencia para estar así de serie. Y le he comprado las llantas esas también doradas y le he puesto los neumáticos de competición blandos. A ver, pues venga, vamos a... A ver cómo va la cosa, venga. Inicio. Cambio manual. Control de tracción al 2, como lo suelo llevar siempre. Y a ver si esto tiene... Un momento, frena, frena, frena. Frena, que quiero mirar a ver si esto tiene cámara interior, sí. Mejor es ahí. Bueno, vamos a ver... Hostia. Hostia, bueno, la verdad es que un coche va genial. Estoy pilotando como el culo. Pero va muy bien. Voy a acumular. Voy a acumular. Hostia, vaya guleada la virgen. Ahí, aprovechando los pianos al máximo. Bueno, pues ahí estaría. En dos vueltas... O sea, el tiempo no es un tiempo acumulado. En dos vueltas, el mejor tiempo que he hecho ha sido 56.235. Así que tenéis que dar dos vueltas y... Y el mejor tiempo que hagáis de las dos vueltas, pues será el tiempo bueno. He querido hacerlo de esta manera diferente porque como el circuito es un circuito corto... Pues para hacer el vídeo un poco más largo. Bueno, voy a hacer el típico trompo de siempre. Venga, vamos allá. Y a ver si hoy soy capaz de hacer los... Los ceros bien. Bueno, no sé si este coche tendrá suficiente potencia. Me preguntaba este... Noets, que como se cambiaba el control de tracción... Desde dentro del juego. Yo con el volante que tengo, tengo aquí esta opción. Fijaros. Si le doy aquí... Aquí puedo cambiar el control de tracción mientras estoy conduciendo. ¿Eh? También puedo cambiar aquí... Lo del... El ABS... El reparto de frenada... Todo esto venía con... Con el volante este. Con el Driving Ford GT. Que era volante oficial de... De Gran Turismo 5. A ver. Bueno, voy a intentar hacer unos ceros, ¿eh? A ver si me sale. No, pero claro, tiene que ser en primera, coño. Ya sé dónde los voy a hacer, ¿eh? ¿A qué los voy a hacer? ¡A los hombres, ahora! Ahí lo tenéis. ¡Mirad, mirad! Bueno, yo creo que ya vale hacer el pico, ¿no? Venga. Voy a ponernos un poco la repetición. ¡Mierda! La verdad, repetición no. Aquí, repetición. Y bueno, como digo, el reto consiste en... Dar dos vueltas al circuito de su Cuba. Y el mejor tiempo de las dos vueltas es el que vale. El que cuenta. Yo he hecho 56.2, si no me equivoco. Y fijaros en el coche, ¿eh? Fijaros en el coche que lo he pintado de este color tan... Espectacular. Y le he puesto esas llantas para... Para que se vea guapo en la repetición. Bueno, como sabéis, dentro de nada saldrá el Gran Turismo 6. Yo no me lo voy a pillar. Porque ya para la Playstation 3 no me voy a comprar ninguno de los juegos que van a salir. Porque como sabéis, ya directamente voy a saltar a la próxima o siguiente generación. Con la Playstation 4, que me la traeré para casa el día de salida. De salida ha sido una jodienda que nos hayan retrasado el Drive Club. Porque como ya sabéis muchos, a mí los juegos de este tipo me encantan. Ya sea en simuladores o en carreras. Y como digo, es una putada que nos hayan retrasado la fecha de salida del Drive Club cuando habían dicho que iba a ser un juego que directamente te lo regalaban el mismo día de salida de la Playstation 4. Y tú ibas a poder disfrutarlo como tuyo. Pero al final no va a ser así. Entonces, pues no sé. A ver qué es lo que va pasando. Los acontecimientos que van sucediendo. Y habrá que disfrutar de Battlefield y de otras opciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El tema es... Fijaros que cruzada me marqué ahí porque pisé el asfalto. O sea, el asfalto, el césped fue increíble. Y bueno, yo creo que esta sería la segunda vuelta. Bueno, he elegido un coche bastante bueno. Y aparte de esta zona crono en la que ahora estamos participando Mr. Punches, Noets y yo, ya que Fantasma Demoníaco últimamente no participa, pues podíamos quedar un día a los tres para, no sé, organizar un evento, grabar una carrera entre los tres. Una carrera en un circuito que fuera... que no fuera muy largo. Y grabar los tres la carrera y subir cada uno la carrera a su canal desde la cámara interior del coche. Estaría muy guay. No sé qué os parece. Así que... Pensadlo, dejadlo en los comentarios, a ver. Aquí ya estoy haciendo el cabra loca. Es que no sé si se le puede dar a esto para adelante un poco. No quiero darle para adelante porque quiero que veáis los... Quiero que veáis los... ¿Cómo se quita esto? Quiero que veáis los ceros, coño. Ahora he puesto esto y no sé cómo se quita. A ver. Tiempos en directo, cambiar vista, quitar datos, aquí. ¿Y qué hacía ahí parado? Ahora, ahora. Ah, vale. Ahí estaba explicando lo que era el tema del control de tracción a noets. Cómo lo desactivaba. Allá va, ¿eh? Ahí no fui capaz a la primera. Porque lo hice en segunda, pero bueno. Hostia, fijaos cómo suena esta máquina, ¿eh? Vale, ahí ya voy camino de la zona de los trompos. Así que... Atentos porque va a ser... Yo creo que la repetición es espectacular. A ver si la cámara no me toca los cojones y se ve. Venga, hombre, no me jodas que no se va a ver. Vale, es que desde aquí ya lo vi antes. Vaya mierda. Me puse a hacer los ceros en el sitio donde no era, pero bueno. Bueno, pues espero que os haya gustado este nuevo reto. Espero que lo paséis bien. Llevamos 12 minutos y me ha alargado el vídeo bastante. Pero bueno. Es lo que tienen estos retos que se salen. Ahí tenéis el tiempo. 56.235. Y recordad, dos vueltas y de las dos el mejor tiempo es el que cuenta. Espero que os haya gustado. Os mando un fuerte saludo como siempre. Pasadlo muy bien. Y adiós.